Estamos aquí en Tandil Despierta y es el momento de darle la bienvenida a Manuel Vidal, jefe de gabinete del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación. Ante todo, bienvenido a la ciudad de Tandil. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, sabemos que va a cumplir una agenda de actividades realmente importante en el día de hoy. ¿Podemos comentar algo justamente de estas acciones que va a realizar junto con Gonzalo Santa Marina? Sí, vamos a pasar obviamente por la universidad, a verlo al rector, a ver cómo anda todo. Nosotros venimos esta semana de acordar un bono con los docentes universitarios y con los no docentes a nivel nacional, para todas las universidades nacionales del país. Así que queríamos conversarlo con el rector a ver cómo estaba la situación. Luego tenemos también una agenda con el intendente, con el intendente Lungui obviamente, donde queremos avanzar si llegamos a una solución para el jardín de infantes que se está construyendo en el barrio La Movediza. Un jardín que viene con algunos inconvenientes, viene con algunas demoras y que incluso los vecinos en esta semana han salido justamente a hacer algún tipo de comentario. ¿Podemos adelantar algo si se puede buscar una solución, si estamos lejos, cerca? Bueno, como decía, es un jardín de financiamiento nacional que debería haber finalizado hace tiempo ya la obra, porque era un sistema de construcción en seco. Básicamente lo que ha habido es un problema con la empresa prestataria, con la empresa contratista, perdón, que ha incumplido los plazos del contrato, con lo cual lo hemos rescindido con culpa. Estamos ahí en un litigio con la empresa, pero la idea es poder avanzar junto con el intendente en una manera para destrabar esta obra que se pueda hacer más rápidamente. Sabemos de la complejidad que tiene el barrio, me lo ha comentado el intendente, más de una oportunidad que lo hemos conversado. Y la idea es ver si encontramos un mecanismo para terminarlo más rápido y que para el ciclo lectivo 2019, si no es al inicio, pueda estar por lo menos en los primeros meses del año ya terminado. Bien, y son de estas obras que realmente llevan mucho tiempo y que, bueno, lamentablemente se han ido extendiendo, como el caso, por ejemplo, de Polivalente, pero que Polivalente ya está en marcha. Sí, por suerte, justo lo mencionás, la verdad que ha sido un tema que lo tenemos muy presente porque sé que, además, Florencia Castro, que es subsecretaria en la dirección de escuelas en la provincia, es de acá, siempre nos pedía por esto porque es una obra con financiamiento nacional. También lo he hablado infinidad de veces con Gonza Santamarina, que también se preocupa mucho por las gestiones del gobierno nacional en la ciudad, tanto como el intendente, y la hemos podido destrabar. Así que estamos contentos de que está hoy en obra y ojalá podamos terminarla pronto. Bien, y bueno, evidentemente, desde el gobierno, el tema de educación siempre se habla de la importancia que tiene todo lo vinculado con educación, aunque paralelamente uno observa a veces estadísticas, encuestas, que, bueno, hablan de que la calidad educativa quizás no sea la esperada, ¿no? Y mirá, lo significativo con respecto a la gestión de Cambiemos es que, por lo menos, ahora conocemos esos datos, no los escondemos, tenemos hoy una herramienta que es la evaluación, que ha sido el operativo Aprender, que nos permite realmente saber dónde estamos parados, cuáles son esos conocimientos que a los chicos les están faltando para poder profundizar en esas políticas. Y también hemos mejorado respecto del 2016, la evaluación 2017 respecto del 2016 muestra una amplia mejoría en lo que tiene que ver con la lectocomprensión. Con eso, digamos, no es para hacer una fiesta, pero estamos muy contentos con esos avances. Y eso tiene que ver un poco también con que se han enviado reportes a las escuelas que han sido parte de la evaluación para que los equipos de conducción puedan trabajar con ese reporte, junto con sus docentes, y ver dónde estuvieron fallando para mejorar. También en esa misma línea nosotros detectamos a partir del operativo Aprender que tenemos serias dificultades en la comprensión y aprendizaje de la matemática y esa es una de las políticas centrales que estamos impulsando en el Gobierno Nacional en acuerdo con todas las provincias del país para cambiar la manera en que se enseña matemática en la Argentina y vamos a empezar con un proyecto gradual con 10.000 escuelas en todo el país, empezando por aquellas 10.000 escuelas que han tenido las mayores dificultades y han tenido los peores resultados en términos de aprendizaje de matemática. Lamentablemente la historia lo que plantea en el último tiempo es que ha habido muchas reformas educativas, pero lamentablemente los resultados siempre han ido para atrás. En este caso, ¿cómo piensan instrumentarlo esto? ¿Cuál es el basamento que traen ustedes como para tratar de revertir todo esto? Bueno, en términos de matemática no es un cambio que tenga que ver con el currículum, sino que tiene que ver más con la forma en que se enseña. Entonces nosotros lo que estamos trabajando primero, en consenso con todas las provincias del país, fue en acordar cuál es el núcleo de aprendizaje prioritario para la matemática, es decir, aquellos aspectos que son fundamentales y de aquellos que son menos fundamentales. Entonces se trabajó en conjunto para llegar a un documento de cuáles son esos núcleos de aprendizaje prioritarios y estamos trabajando con el modelo Singapur, también estamos trabajando con Francia, que son países que, primero Singapur es el país que más ha mejorado en los últimos años, en 20 años ha tenido un crecimiento exponencial, sus estudiantes están al tope de todos los rankings internacionales en lo que es aprendizaje de la matemática. Obviamente que nosotros no pretendemos traer el modelo Singapur a la Argentina, porque es otra cultura, no tiene nada que ver con la idiosincrasia argentina, pero sí fuimos a aprender de los que habían hecho las cosas bien para ver qué podíamos tomar. Y el modelo francés, ¿por qué? Porque la educación argentina ha tomado todo lo que es el modelo francés, inclusive para el aprendizaje de la matemática, y el propio Macron es el que está diciendo estamos cambiando en Francia, estamos cambiando el modelo y estamos mirando a Singapur porque nos hemos equivocado y entendemos que Francia necesita cambiar porque estamos teniendo malos resultados. Si nosotros nos mirábamos en el espejo de Francia, seguramente tenemos que tomar cuenta de que ellos están cambiando en esto, y lo estábamos trabajando junto con los franceses también para ver cómo ellos están haciendo ese cambio y cómo eso se adapta a la realidad argentina. Por eso lo estamos trabajando con especialistas de matemática de todas las provincias del país para que eso finalmente se materialice en el aula. Es un trabajo que lleva mucho tiempo, es un trabajo que obviamente no es magia y que requiere poder formar a los docentes en este nuevo modelo y avanzar lentamente en una mejoría. Justamente en el medio están los docentes, y bueno, justamente los docentes están cerrando prácticamente el año, arrancamos diciembre ya mañana, el lunes es el primer día hábil, con un paro en la provincia de Buenos Aires por lo menos. Sí, este ha sido un año muy complejo en términos del conflicto sindical, pero ha sido un año complejo en general, por las variables macroeconómicas que obviamente a nadie se le escapan, y el sistema educativo con la conflictividad que tiene de otros años y que ya lo venía arrastrando, obviamente no estuvo ajeno a este conflicto. Y también entendemos nosotros que hay determinados sectores sindicales que están jugando también otro juego, que no es solamente la demanda salarial y la demanda de cuidar los derechos de los trabajadores, sino también una visión político-partidaria muy marcada, sobre todo con lo que es el gremio mayoritario en la provincia. Entonces eso dificulta un poco los puntos de encuentro, porque las posiciones, como te digo, no estamos discutiendo únicamente sobre educación, se hace complejo, pero esperamos que el año próximo empiece de otra manera. Perfecto. Manuel Vidal, le agradecemos muchísimo su presencia aquí en Tandil Despierta, en ECO TV, y bueno, por supuesto, le deseamos lo mejor, éxitos en las gestiones del día de hoy, y esperemos que no se puedan destrabar estas cuestiones que afectan de manera directa a Tandil. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muy amable. Compartimos entonces este momento con Manuel Vidal, el jefe de gabinete del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación.